¿Es verdad que la política económica de Javier Milei es un mero continuismo de la política económica de las dictaduras militares o de Carlos Menem? Aunque Javier Milei es un economista liberal libertario, en muchas ocasiones sus rivales, sus adversarios políticos, lo han acusado de tener ideas cercanas, proclives, a las dictaduras militares de la Argentina. Algunos han llegado al extremo de acusar a Javier Milei de ser una especie de videla elegido democráticamente, pero si esto fuera así, Javier Milei debería estar aprobando, impulsando normativas que fueran muy similares a las que estuvieron vigentes en las dictaduras militares de la Argentina. Y como es bien sabido, hace unos días Milei, a través de un decreto de necesidad y urgencia, derogó o modificó más de 300 normas legales de la Argentina. Y por tanto, ahí podemos ver cuáles son sus prioridades legislativas. ¿Qué tipo de normas y aprobadas por quién, por qué gobierno, por gobiernos democráticos, por gobiernos dictatoriales, se quiere cargar Javier Milei porque son incompatibles con su visión liberal libertaria sobre la Argentina? Pues bien, en el siguiente gráfico elaborado por Néstor Magariños para Infodash, quienes aprobaron las leyes deroga o modifica. Y como vemos, la mayoría de las leyes derogadas por Javier Milei son leyes de la dictadura militar. 82 leyes derogadas o modificadas de la dictadura militar de Juan Carlos Onganía entre el año 1966 y 1970, y 56 leyes derogadas o modificadas de la dictadura militar de Jorge Videla entre el año 76 y 81. Deroga o sustituye 138 leyes por las dictaduras militares de Onganía y de Videla. O expresado de otra manera, paradójicamente, todos aquellos que están dando batalla, que están combatiendo contra la entrada en vigor y la consolidación, paradójicamente, o quizá no tan paradójicamente, lo que están haciendo es defender la vigencia, la continuidad de legislación que fue aprobada, fue impuesta por dictaduras militares. Vamos, que se nos dice que el decreto de necesidad y urgencia es un mecanismo democráticamente problemático para modificar leyes que están en vigor en la Argentina. Y es verdad, quien debería legislar en una democracia con separación de poderes es el poder legislativo y no el poder ejecutivo. Pero no perdamos de vista que 138 de las leyes derogadas por este decreto de necesidad y urgencia fueron aprobadas por dictaduras. No sé qué poder legislativo democráticamente electo pudo haber en esas dictaduras como para que la derogación de las leyes de las dictaduras constituya un ataque a la democracia. Si esas leyes nunca entraron en vigor a través de mecanismos democráticos, su derogación o sustitución, como es el decreto de necesidad y urgencia, pero su derogación o modificación a través de ese mecanismo no atentará contra la democracia, porque esas leyes no están en vigor gracias a la democracia. Debería llevarnos a tres conclusiones harto importantes. La primera es que la visión ideológica subyacente en Argentina durante los últimos 70 años, ya sea con dictaduras militares o con democracia, ha sido muy continuista, ha sido prácticamente la misma. El hecho de que hasta hoy hayan subsistido, hayan pervivido 138 leyes aprobadas por dos dictaduras militares a finales de los 60 y a finales de los 70, lo que significa es que la sucesión de ejecutivos y de legislativos dentro de la democracia argentina durante las últimas décadas ha juzgado que esas leyes que fueron aprobadas por las dictaduras de Honganía y de Videla eran leyes perfectamente compatibles con su corpus ideológico. Nadie hasta ahora las ha querido derogar o reemplazar porque a nadie hasta ahora le han chirriado. Por tanto, el establecimiento político argentino de las últimas décadas ha estado esencialmente de acuerdo con este tipo de regulaciones profundamente antiliberales promovidas y aprobadas por dos dictaduras militares, con una misma sintonía ideológica en materia económica. Y esa sintonía ideológica en materia económica que han aplicado tanto dictaduras como democracias durante los últimos 70 años ha sido una desastrosa sintonía ideológica en materia económica. Ha sido la causa de la decadencia económica y social de Argentina durante las últimas décadas. Segunda conclusión importante. Este decreto de necesidad y urgencia aprobado por Javier Milei es el proyecto de liberalización y de desregulación de la economía argentina más ambicioso del último siglo. Es verdad que Menem, a comienzos de los 90, también emprendió un proyecto de regulador muy importante de la economía argentina. Pero démonos cuenta de que hay muchas normas muy intervencionistas que fueron precisamente aprobadas por las dictaduras militares o por el peronismo durante los años 50 y durante los años 70 que Menem no llegó a derogar. Porque todas esas leyes seguían en vigor desde los 50, desde los 60 o desde los 70. Y es ahora cuando por primera vez en la historia reciente de Argentina todas esas piezas legislativas antiliberales, estatistas e intervencionistas es la primera vez en que han sido derogadas. Y tercera conclusión importante, vinculada muy estrechamente con las dos anteriores. Aunque hay mucha gente que intenta encajar a Javier Milei en perfiles políticos de la historia argentina que puedan ser reconocibles por la población, como hemos dicho, algunos dicen que Milei es un Videla 2.0. Debería quedar bastante claro, a tenor de este decreto de necesidad y urgencia, que Javier Milei es algo radicalmente distinto a lo que ha experimentado Argentina durante los últimos 70 u 80 años. Hace una tabla rasa en materia de legislación económica a los últimos 70-80 años de historia legislativa argentina, con dictaduras militares y con democracia, Javier Milei es algo distinto a lo que se desarrolló durante estos últimos 70 u 80 años. Algo distinto incluso a aquellos que decían ser distintos a lo que había vivido argentino durante las décadas anteriores, como es el caso de Menem, que no derogó muchas de las leyes, 138 en concreto, que seguían en vigor bajo su mandato y que habían sido aprobadas por dos dictaduras militares. Esperemos que el establecimiento político tradicional de la Argentina, la casta política, que es aquella que está siendo derogada con este decreto de necesidad y urgencia, porque se están derogando las leyes que ellos aprobaron o que ellos han estado protegiendo durante décadas, esperemos que ese establecimiento político argentino que está viendo amenazado su modus vivendi, el statu quo a partir del cual han parasitado y empobrecido a los ciudadanos argentinos durante las últimas décadas, no termine frustrando social y políticamente la presidencia de Javier Milei. Porque con su apertura de la economía argentina, Milei está intentando cambiar el rumbo de decadencia que ha seguido Argentina con su proteccionismo, con su intervencionismo y con su mercantilismo de las últimas décadas. El proteccionismo, el intervencionismo y el mercantilismo del que ha vivido la casta política y que ahora se resiste, como gato panza arriba, a que se ha derogado. Ojalá, en suma, Javier Milei consiga enterrar en la Argentina actual la nefasta herencia económica tanto de las dictaduras militares como del peronismo.